¿Y por qué el papel de Suga como pianista gris en el 2022 Season Greetings le sienta tan bien? Suga de BTS acudió totalmente con su papel de pianista gris en Season Greetings de la temporada 2022. Suga junto con el resto de BTS asumió una personalidad villana para el Season Greetings. Aunque Suga definitivamente está lejos de ser malvado en la vida real, compartió algunas similitudes con el pianista gris. Como Suga, el pianista gris tenía una intensa pasión por la música. Veamos a Suga detrás de un piano como el pianista gris en la vista previa de Season Greetings 2022 y hemos visto sus habilidades con el piano en la vida real en muchas ocasiones, dedicando su fiesta en solitario First Love del álbum Wings a su piano y se sienta detrás de un piano durante sus presentaciones en vivo de la canción. También tocó una hermosa versión para piano del exitoso I Need You de BTS. Suga también interpretó una versión pianista ficticia de sí mismo en el juego de BTS World. En la vista previa de los saludos de la temporada 2022, el pianista gris dijo, hay dos tipos de música en este mundo, buena y mala. Mientras decía esto, se le mostró componiendo música y escribiendo en su partitura. Suga ha demostrado una y otra vez que es tan apasionado por escribir y producir música como el pianista gris. A pesar de que usa sus habilidades musicales para el bien y no para el mal, he escrito y producido muchas canciones para BTS, incluida Telepathy del álbum B. Ha escrito la música en solitario producida como Agus D. También ha escrito y producido para otros artistas. Recientemente produjo la canción japonesa de Omi Yu. Dado que Suga y el pianista gris aman la música, está claro que Suga eligió el papel perfecto para Season Greetings. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, cinco mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo vídeos de BTS. Y J-Hope de BTS ya está pensando en su disfraz para Halloween para el próximo año, así es como quiere vestirse a continuación. BTS se disfrazó a lo largo de los años, sin embargo los últimos años han sido bastante fríos. Tomemos como ejemplo este año como máximo. ARMY obtuvo una vista previa de los Season Greetings 2022 para Halloween, pero aún hubo una práctica de baile disfrazado. De hecho V incluso se olvidó por completo de Halloween este año, sin embargo había un miembro que estaba ansioso por la festividad. J-Hope fue a Weavers para compartir una selfie inquietante con ARMY. También estuvo muy activo en la aplicación. El récord con ARMY el pasado de Halloween y no podemos evitar sentirnos bien. El tiempo vuela, ¿no? ¡Qué opa! Soy un fan tan exitoso, estoy tan feliz de poder vivir la misma época con todos ustedes. Derecha está acelerando junto a nosotros. Si bien no parece vestirse elegante este año, sí compartió que ya estaba pensando en su futuro disfraz. Un ARMY le preguntó si tenía alguna idea. ¿Hay algún disfraz que te gustaría probar? Dijo un ARMY. J-Hope realmente respondió, pero su disfraz podría no ser lo que la mayoría de los fanáticos hubieran esperado. Ciertamente no es otro que Jack Frost. Por cierto, si quieren comprar nuestro curso de coreano, manden mensaje a facebook.facebook.com diagonal coreymas. Y Jenny roba suspiros con su nuevo disfraz al estilo de Kill Bill. Recientemente vimos a la integrante de Blackpink luciendo nuevos estilos gracias a Halloween. Cada una de las chicas se apoderó de su personaje y recreó su imagen para unirse a la diversión de esta época del año, pero las celebraciones continúan. Es por eso que Jenny se encargó de convertirse en un encantador personaje que hemos visto en el cine y que sin duda tiene el disfraz perfecto para la idol de Wazji. En esta ocasión, la intérprete de Solo se disfrazó de Gogo Yubari, chica que vimos en la cinta de Kill Bill enfrentando a la protagonista. Para que la diversión no terminara, la idol del K-Pop tomó algunas medidas con el fin de tener un look de ensueño y al mismo tiempo poder disfrutar de toda la fiesta de disfraces organizada por Kendall Jenner. Fue así que aunque al comienzo de la fiesta esta chica llegó luciendo un par de zapatillas blancas, más tarde la vimos luciendo el mismo atuendo acompañada de unos cómodos tenis del mismo color. Mujer prevenida vale por dos. Este personaje de ficción es una chica estudiante de 17 años que en la historia de Kill Bill cumplía con el rol de ser la guardaespaldas de Oren Ishii. Sin embargo, su participación en la película acaba cuando en un enfrentamiento es vencida por Beatrice Kido, es decir, la protagonista de la película. Y BTS lanza adelantos de Season Greetings 2022 con looks rockeros. En plena época de Halloween, los integrantes de BTS lanzaron el primer spot de 2022 Season Greetings, en donde se disfrazaron de personajes malvadamente adorables como un científico apasionado, un músico nostálgico y un protector de corazón de ARMY. Pero si pensaste que ya lo viste todo, espera conocer los nuevos adelantos de la merch oficial de la banda de K-Pop, pues sus nuevos conceptos demostraron sus estilos más rockeros, rebeldes y en donde lucieron su visual en su máximo esplendor. El portal Neighbor publicó una serie de fotografías exclusivas de los integrantes para el Season Greetings y algunas de ellas eran selfies que mostraban a detalle las características de los idols, también imágenes grupales y por subunidades. Por si esto fuera poco para el corazón de ARMY, también se compartieron fotos de los distintos posts en donde los intérpretes de Permision to Dance on Stage filmaron y realizaron sus sesiones de foto para su merch. Además de estos previos de los que podrías encontrar en Season Greetings 2022 de BTS, en las redes sociales oficiales de la banda postearon fotos individuales y grupales de un concepto más rockero en que los artistas dejaron sus disfraces atrás y se transformaron en las estrellas preferidas de ARMY. Si eres fan de los tatuajes, los looks oscuros, accesorios originales y de la belleza de los idols, esta puede ser tu sesión favorita. Alista tu corazón de ARMY, pues BTS consintió mucho a sus fans con adelantos de su nueva merch y lanzaron el segundo video previo del 2022 Season Greetings. Este fue un pequeño detrás de cámaras de la diferente sesión de fotos. Y los fans de Jimin de BTS hacen donaciones para marcar el final de Jimtober. Jimtober ha sido un mes increíble lleno de celebraciones para honrar el cumpleaños de Jimin. Para Jimin, para los fanáticos, la celebración de cumpleaños no se limita a un solo día, que sería el día real de su cumpleaños el 13 de octubre. Más bien todo el mes está dedicado a él. En efecto, el mes de su cumpleaños no solo consiste en grandes proyectos con donaciones y proyectos comunitarios que se ejecutan durante periodos específicos. Los fans también pueden celebrar a Jimin en diferentes aspectos todos los días. Celebran algo específico sobre él cada día en Jimintober. Utilizando hashtags preestablecidos, el enfoque puede estar en sus habilidades de baile y vocales, personalidad, títulos ganados o simplemente mostrar amor y aprecio por lo que significa para muchos o simplemente por su existencia. Este Jimintober no fue la excepción. Y hubo un hashtag de aparición por la tendencia de Jimin y todos los días del mes en Corea del Sur, algunos de los cuales llegaron a las tendencias mundiales. Después de haber tenido un mes exitoso con proyectos increíbles y haberse asegurado de que todos los hashtags tuvieran la tendencia prevista, los fans de Jimin finalizaron las festividades de un mes con donaciones a diferentes organizaciones que apoyaban diferentes causas, que van desde el bienestar de los animales, el bienestar de los niños y la conservación del medio ambiente. Una base de fans de Reino Unido, PJM Magazine, adoptó una lechuza común en nombre de Jimin a través de Wildlife Eye Foundation, una organización que participa en el rescate, cuidado y rehabilitación de British Wildlife. Se espera que la adopción dure un año a partir del 31 del 10 del 21 hasta el 31 del 10 del 22. Se ha visto que Jimin muestra un gran afecto por los animales y esta adopción es una forma muy adecuada de cerrar las celebraciones del mes de su nacimiento. En los Estados Unidos, Jimin data revisión a donación a UNICEF para apoyar los derechos de los niños a la salud, la educación, la protección, la ternura y la vida. Como defensor de la vanguardia de la educación, la salud y el bienestar general de los niños, como se ve en sus numerosas donaciones a organizaciones específicas a lo largo de los años, así como en sus palabras y pensamientos hacia los niños. Especialmente a través de esta pandemia en curso, Jimin ha enseñado a los fans que siempre deben ser conscientes de los niños y ayudar a alegrar sus vidas presentes y futuras. Estaría orgulloso de ver a sus fanáticos esforzarse en algo que aprecia en su corazón. En Malasia, la base de fans de Jimin en el país, Diary de Jimin, junto con arroba s casmin13s, donó a Greenpeace bajo su nombre. La organización se interesa en asegurarse que la tierra continúe alimentando la vida en toda su diversidad, con lo que establece campañas sobre temas críticos como el cambio climático, deforestación, temas antinucleares, ingeniería genética y sobrepesca, entre otros. La donación fue para celebrar el logro histórico de la canción autoescrita, compuesta y producida por Jimin, Friends, que figura en la lista de las canciones que se incluirán en la película de Eternals Marvel como bandas sonoras y para celebrar el éxito final de las festividades de Jimin Tover. Jimin United, otra de las bases de fans esta vez en Canadá, también donó a UNICEF a través del regalo de supervivencia de tabletas de purificación de agua en su nombre. Los niños de todo el mundo merecen acceso a agua potable limpia para una buena salud y crecimiento, precisamente las cosas que apoyan a Jimin. Este es otro esfuerzo del que Jimin estaría feliz de escuchar. Otro de los fanáticos de Jimin de Corea del Sur hizo una donación a la Asociación Coreana de Bienestar Animal en su nombre como conmemoración de su cumpleaños. La organización publicó en su cuenta oficial de Twitter un informe sobre la donación. Los fanáticos esperan que Jimin haya podido sentir todo el amor y le mostraron y entendieron lo mucho que significa para tanta gente en todo el mundo. Siempre es un mes tan hermoso y uno en que los fanáticos siempre esperan cada año. Hashtag, till next time, Jimin Tover.